La fotografía solo puede representar el presente. Una vez fotografiados, el sujeto se convierte en parte del pasado. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas, bienvenido al curso de fotografía callejera. Empezamos el tema de la juxtaposición. En el vídeo anterior te comenté que juxtaposición es una palabra cuando menos graciosa para referirse al contraste que hay entre al menos dos cosas o personas dentro de la misma imagen. Te comenté que dentro de la fotografía callejera había dos tipos de juxtaposición. La juxtaposición por contraste y la juxtaposición por combinación. En este vídeo vamos a hablar de la juxtaposición por combinación. Acuérdate que la juxtaposición por combinación es cuando emplazas a una o más personas en el mismo encuadre y lo combinas con algún elemento o con algún animal que no tiene nada que ver con la persona que hemos fotografiado pero que el resultado de la imagen adquiere sentido. Por ejemplo, personas con carteles, personas con mensajes, personas con grafitis, personas con animales... Podemos hacer un sinfín de combinaciones y ahí estamos nosotros con nuestro ojo entrenado para intentar encontrar esas juxtaposiciones. Pero ¿cómo encontrar este tipo de juxtaposiciones? La juxtaposición por combinación es demostrar a aquel que visualiza tu fotografía qué es lo que te llamó la atención en este momento y eso denota muchísima creatividad. Suelen ser fotografías notables gracias al humor y a la creatividad que en ellas hay y eso a la gente le crea interés. Como te he dicho, los carteles de tráfico, los pósters, grafitis que hay en la calle nos pueden ayudar mucho para encontrar una juxtaposición por combinación. Mascotas jugando, durmiendo o comiendo cerca de personas también pueden ser de mucha ayuda para nuestras fotografías. Tenemos que engañar al ojo del espectador y para eso muchas veces vamos a utilizar perspectivas forzadas haciendo que las cosas parezcan grandes o que las cosas grandes parezcan pequeñas. Como fotógrafos de calle que somos nos vamos a dar cuenta de casi todo lo que hay en la calle. Vamos andando y vemos a un cartel, vemos a un póster, vemos a un graffiti, vemos a una mascota, vemos a una señora y luego seguimos andando muchas veces y vemos que hay algo que le puede dar sentido a ese póster, a ese graffiti, a esa señora y muchas veces tenemos que volver hacia atrás. Ya verás en temas posteriores cuando hablemos del seguimiento cómo debemos realizar el seguimiento a la persona que queremos fotografiar pero ahora con estas juxtaposiciones por combinación muchas veces tenemos que volver hacia atrás. Como en esta fotografía que es una de mis favoritas por cierto que vi este graffiti y seguí andando y 10 metros más adelante encontré una señora que me recordó justamente al graffiti y volví para atrás a ver si tenía la suerte de poder fotografiar a la señora junto a aquella pintada a la pared y esta foto fue la que conseguí Pues esto es un claro ejemplo de una juxtaposición por combinación Fíjate cómo combina la cara de la señora con el graffiti Fíjate la poca técnica que hay en esta fotografía ¿Te acuerdas que te comentaba en el vídeo anterior que te olvides de la regla de los tercios, de la regla del horizonte y de la regla de los centímetros a pulgadas? Cada pixel de tu fotografía cuenta, cada centímetro cuenta puedes emplazar al sujeto donde más te convenga donde más hayas tenido la suerte de situarlo porque muchas veces también depende de la suerte Y sí, las pintadas, los graffitis, cualquier escrito de las paredes muchas veces nos van a ayudar en nuestra fotografía Imagínate el típico graffiti que hay en las paredes que pone muelle como si fuera un muelle Pues mira alrededor a ver si encontramos a alguien muy estirado y entonces conseguirás una muy buena juxtaposición por combinación En la siguiente fotografía que la hice en Madrid, en España me di cuenta de que había una obra de arte dibujada por un tal Sujo y un señor blanqueando la fachada gracias a la broma de este tal Sujo que nada más que se le ocurrió el pintar en pared ajena uno de sus dibujos favoritos Pues este señor blanqueando la pared hacía una combinación perfecta no digo por forma rimbornada la combinación de estar pintando la pared y la gracia de ser tal Sujo me llamó la atención y esto fue lo que fotografié Entonces quédate con que los graffitis y las pintadas en la pared nos van a ayudar mucho para conseguir esa juxtaposición por combinación que en tanto buscamos También las señales de tráfico nos pueden ayudar y mucho a encontrar esa juxtaposición por combinación Tienes que ser rápido, pensar rápido, actuar y fotografiar rápido Aquí este muchacho con algunos gramos de más me sirvió para combinar con esta señal la cual ya vemos que habla de la longitud de la anchura del transporte que puede pasar por esa calle No es una fotografía potente pero es una fotografía que denota creatividad y que al espectador le crea interés por su humor O como esta fotografía también con esta señal de tráfico la cual hay dos flechas que indican que se ha de torcer hacia la izquierda al menos eso creo yo porque no sé leer chino Y hay otros dos señores que combinan con esa flecha cada uno en una posición pero que hacen que tanto las flechas como ellos tengan sentido en esta imagen Los graffitis, las señales de tráfico los mensajes que veamos tanto en pósters, publicitarios o publicidad que llevan los autobuses, los tranvías o los camiones nos pueden ayudar a conseguir esta juxtaposición como en esta fotografía que ya te enseñé en temas anteriores en el cual hemos juxtapuesto la corona encima de la cabeza de este señor o como en esta fotografía que este cartel que indica el paso para los minus válidos señalando como minus válido con todos mis respetos al señor de los músculos grandes graffitis, carteles publicitarios o este señor que está debajo justamente del anuncio de unos zapatos de señora y ahí estamos combinando los zapatos de uno con el anuncio de otros cuando voy al metro intento sentarme siempre enfrente de este asiento es el asiento de prioridad para gente con dificultades de movimiento para embarazadas, para gente que carga con niños, para ancianos me encanta que ese asiento esté sonriendo porque normalmente la gente no sonríe en el metro vamos todos pensando en que tenemos que ir a trabajar y eso no nos gusta ninguno pues entre la seriedad de la gente y lo feliz que está este asiento me gusta combinarlo y tengo 50 millones de fotografías de estas y está por ejemplo esta señora que me gusta de la derecha que se está maquillando para estar feliz vamos a fijarnos en todos los carteles vamos a fijarnos en todos los graffitis vamos a fijarnos en todo lo que haya escrito en la calle y vamos a ser creativos para demostrar al espectador que nuestra fotografía es interesante mira esta fotografía si no una señora que se está hurgando la nariz y la hemos combinado con el mensaje de McDonald's que dice que puede ser picante que puede estar tostado que es delicioso que es sabroso son fotografías que se entienden de un vistazo y que levanta la sonrisa de aquel que visualiza tu fotografía como te voy a decir a lo largo de este curso cuando veas a alguien hacer algo extraño mira a su alrededor lo mismo encuentras a alguien con el que poder combinar o contrastar a esa persona que está haciendo lo que sea cuando leas o veas algún cartel publicitario mira un rato alrededor porque lo mismo puedes encontrar a alguien o algo que pueda combinar o contrastar con aquello que has leído o que has visto sé selectivo sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes ya sabes lo que te voy a decir a darle duro ya sabes lo que te voy a decir